Hola Outubers, volvemos de nuevo a la serie Maestros de la Ciencia Ficción. Hoy además vamos a salirnos de nuestro ámbito habitual, que hasta ahora estaba compuesto por autores que escribían en inglés. Vamos a irnos en otra dirección, porque es verdad que fundamentalmente la ciencia ficción se ha sustentado en la industria estadounidense, en segundo lugar en autores de habla inglesa, en Inglaterra, canadienses, australianos, etc. Pero también es verdad que la ciencia ficción ha tenido muchos seguidores y practicantes en otros territorios que no son los anglosajones. Y en ese sentido conviene decir que en Europa hay mercados de ciencia ficción interesantes, por ejemplo en Italia, que es una gran consumidora del género, y también de alguna manera en Francia. Y por supuesto también hay autores, pero sin duda alguna el más famoso de todos ellos, y con razón, es Stanislav Lem, un autor polaco que nació en 1921 en lo que era el Imperio Austro-Húngaro en Polonia y ahora es Ucrania. La ciudad se llamaba Leópolis y según parece hasta desapareció. Pero bueno, en cualquier caso estamos ante un individuo que empezó a preocuparse por la ciencia ficción muy pronto. Hay quien puede pensar que parece demasiado temprana la fecha de nacimiento de este hombre, pero no debemos olvidar que el año en que nació Stanislav Lem se estrenó la obra de teatro Rur de Karel Kapek, que es donde aparece por primera vez en la historia la palabra robot, que tanto y tanto va a ser utilizada por Lem y por otros escritores como Isaac Asimov, que ya sabéis que tiene una serie dedicada a los robots. Pero bueno, este hombre tenía 18 años cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se libró de ir al frente, estuvo trabajando en la industria, se cuenta que hacía sabotajes en contra de los nazis que ocupaban Polonia, pero como él decía, era tan malo como soldador que el sabotaje podía pasar por mi incompetencia natural trabajando en esto. Era mecánico también, su padre era médico y en esa dirección se fueron sus primeros intentos de estudio. La verdad es que terminó la carrera, pero él en realidad siempre había sido un loco de la ciencia y en consecuencia se puso a trabajar intensamente en ese territorio. De hecho, en el año 46, es decir, meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ya publicó un primer relato que se titulaba El hombre de Marte y donde hablaba de una invasión marciana a la Tierra, que es algo que, no lo de la invasión marciana a la Tierra, pero sí lo del primer contacto con razas alienígenas, es algo que le va a acompañar durante toda su vida, porque es uno de los temas recurrentes de su trabajo. Lo cierto es que, como tantos otros, el bueno de Lem utilizaba la ciencia ficción para ir sacando a la luz sus propias reflexiones filosóficas y de cualquier otro tipo, porque era un individuo que pensaba y pensaba mucho y tenía reflexiones verdaderamente válidas. Y es un hombre que se enfadaba bastante, eso cuentan, cuando no se le hacía caso, porque él pensaba que sus reflexiones eran de una gran validez y, a veces, fuera de los círculos más intelectuales, no acababan de llegar a un público generalista. Bueno, la primera novela que escribe este hombre, la escribe sólo dos años después del hombre de Marte, en el 48, se titula El hospital de la transfiguración y es una novela fundamentalmente biográfica. Biográfica en el sentido de contar qué es lo que había ocurrido inmediatamente antes en la historia, no tanto personal, sino biográfica de la historia, contar las circunstancias de la vida en la Polonia de aquel entonces e incluso retroceder más en el tiempo hacia el momento de su nacimiento. La novela, como bastantes de la obra de este hombre, tuvo problemas con la censura, de hecho, tardó siete años en publicarse. Parece ser que los censores lo tomaron con tranquilidad y empezaron a darle vueltas al tema, hasta que el bueno Belén había conseguido ya una cierta notoriedad y quizá por eso dieron el vía libre a la novela. Y con ella se afianzó todavía más la fama de este hombre que, visto lo que había ocurrido con el hospital de la transfiguración, decidió escribir una novela de ciencia ficción titulada Los astronautas. Los astronautas es otra novela sobre el primer contacto con extraterrestres. Hay un grupo de astronautas que llegan a la Tierra desde algún punto del universo y se encuentran con una civilización, la terrestre de aquel entonces, de hace ya 70 años y más, que puede resultar chocante para los extraterrestres. Esas diferencias culturales, por supuesto, y biológicas, naturalmente, entre extraterrestres y terrestres son lo que le van a ocupar a este hombre, pero sobre todo las paradojas en las que se encuentran los terrestres cuando descubren unas civilizaciones que no tienen nada que ver con la suya y que muchas veces no le hacen ni caso. Para los extraterrestres, los terrestres muchas veces son algo que no tiene ningún interés, como ocurre en La nebulosa de Magallanes, que es la siguiente obra que publica este hombre en el año 55. La verdad es que, por aquel entonces, ya había publicado un montón de cuentos que habían ido apareciendo en diferentes revistas. En el año 56, por ejemplo, hay un cuento suyo, protagonizado por Ijón Tichy, que es un personaje recurrente para Stanislaslem, que cobró gran notoriedad, incluso algunos de los términos que se utilizaban allí llegaron a la cultura popular y lo utilizaban como palabra para disimular ciertas opiniones, lo cual hizo que Lem se convirtiera en una especie de estrella de la literatura. Y esto parece que le dejó ya contento, incluso le permitió que en un par de años vivir de manera más confortable, él ya se había casado, había tenido un hijo, le preocupaba el asunto del piso, él quería un coche porque las máquinas le gustaban mucho, pero digamos que en aquel entonces, en Polonia, él vivía en Cracovia, en ese entonces, conseguir un coche era cosa difícil, tuvieras o no dinero, pero bueno, estas son cosas domésticas de la vida de Lem, que sin duda alguna influyeron también en su literatura, pero digamos que a nosotros nos interesan menos. A continuación, escribe La Investigación. La Investigación ya es una de las novelas mayores de Lem, inexplicablemente porque es una novela incomprensible. Me explico, el bueno de Stanislav Lem pretendía escribir una novela policíaca porque a él le gustaban las novelas policíacas, y entonces empezó a escribir una novela que abandonó cuando iba por la página 100 aproximadamente y lo tituló Policial fallido y lo guardó en una carpeta. Esta novela apareció después de su muerte como algo que había fracasado en la escritura y que el autor había rechazado para después ponerse a escribir La Investigación. En La Investigación lo que se cuenta es La Investigación, que sigue adelante un detective buscando la razón de cómo algunos muertos han resucitado. La verdad es que durante páginas y páginas se sigue esta persecución de esta especie de zombies. No estaban todavía de moda los zombies, pero bueno, este hombre se adelantó también en esto y fue buscando la solución al terrible enigma por aquí y por allá. Lo que pasa es que no tenía un final, no se le ocurría ningún final. ¿Y qué es lo que hizo? Pues la solución fácil, dejarlo ahí, tan tranquilo, ahí se queda la investigación. ¿Quién es el culpable? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿A quién le importa? Lo que importa es que te has tragado 300 páginas de una persecución casi implacable, de unas historias verdaderamente apasionantes, de un ambiente a mitad de camino entre el tópico neblinoso de Londres, ocurre en Londres la investigación, y las ganas de ver el futuro, porque lo que pasa allí aparentemente tiene que ver con el futuro. Bueno, lo cierto es que la historia funciona muy bien, salvo que al final te queda diciendo ¿y todo esto para qué? Porque habrá años más tarde una novela que de alguna manera emparenta con esta, que se titula La fiebre del heno, donde la solución ya es más satisfactoria. Bueno, no del todo, pero en cualquier caso más satisfactoria que la de la investigación. Y al mismo tiempo él sigue haciendo novelas de esas que le gustan a él, que son las del encuentro con seres extraterrestres. Por ejemplo, en Edén. En Edén hay una nave espacial terrestre que cruza la cola de un cometa y se descontrola y acaban los tripulantes en el planeta ese. En el planeta ese hay una civilización como demente, donde hay unos dobles que forman parte de dos personajes, los terrestres se hacen con uno de ellos, él les desprecia, no quiere ni hablarles, los componentes de esa otra civilización tampoco les hacen caso, que es algo muy común en las obras de Lem, y ellos van descubriendo ciertas analogías con la vida y la sociedad terrestre, a pesar de que son sociedades muy diferentes. Y la verdad es que ese encuentro proporciona muchas satisfacciones. Edén es la novela de primer encuentro que ya solidifica el estilo de Stanislas Lem y nos hace ver que el tipo tiene por delante un gran futuro. El bueno de Stanislas Lem ha ido escribiendo un montón de relatos que después se agruparán en diarios de las estrellas, que tiene dos volúmenes, diarios de las estrellas viajes y diarios de las estrellas viajes y diarios. Bueno, ahí es una colección de cuentos, algunos de ellos protagonizados por Iyontichi, que es este astronauta al que recurre de vez en cuando Stanislas Lem, una especie de alter ego del propio autor, lo cual ya empieza a ser publicado en antologías y nos lleva al año 1961, que es un año excepcional, una cosecha increíble de Stanislas Lem porque se publican tres novelas nada menos. Una de ellas es Memorias encontradas en una bañera, un título un tanto absurdo que habla de cómo la sociedad ha visto cómo el papel desaparecía, por circunstancias que no vienen al caso, y de repente, en una especie de macroedificio, que vendría a ser como la gran sede del ejército mundial, aparecen estas memorias en una bañera donde se habla de cómo se ha llegado a esa situación. Es una sátira, una sátira mordaz y malintencionada. A mí me recuerda muchísimo, muchísimo a Alicia en el País de las Maravillas, porque incluso hay algunos personajes que podían relacionarse, yo qué sé, con el sombrerero loco, y hay alguna escena donde podíamos reproducir aquella famosa escena del no cumpleaños. Y la verdad es que la historia es tremendamente divertida, aguda y fantástica. De verdad, yo la recomiendo porque, además de tener, como siempre, crítica y reflexión, tiene también una mala uva y una ironía tremendas. La otra novela de ese mismo año es Retorno de las Estrellas, donde se cuenta el retorno de un astronauta que ha vivido unos años en el espacio, pero que cuando vuelve a la Tierra han transcurrido 127. Y claro, la sociedad es muy diferente. Y lo que viene a contar esta novela es la extrañeza del astronauta ante la nueva sociedad que es la que pretende explorar el bueno de Stanislaslem. Y la tercera, y ya la definitiva, es Solaris, que es la obra más conocida de Stanislaslem. Fijaos qué edición tengo del año Cachupín, de Minotauro, donde se cuenta la historia de un tipo que viaja a una nave espacial, a una estación espacial, perdón, porque hay un problema con el planeta que está orbitando. Y no se sabe muy bien qué es lo que ocurre. Tengo la tentación de contar qué es lo que ocurre, pero no quiero, por si alguno de vosotros quiere leer la novela, la verdad es que es muy imaginativa y desde luego tiene que ver con las personalidades de cada uno de los protagonistas. Diré que, además de ser la novela más famosa de LEM, es la que ha tenido dos versiones cinematográficas. Es verdad que a LEM le han hecho versiones cinematográficas desde André Ibadda hasta Etienne Perier, pero digamos que esta es la que está hecha por gente muy destacada. La primera, en versión de Solaris, en cine, la hizo nada menos que André Tarkovsky, ese genio muerto prematuramente que hizo maravillas como Andréi Rublyov o la infancia de Iván y cuando ya era mayor hizo Sacrificio, que es una de esas películas tremendamente bellas, contemplativas y escalofriantes. Bueno, pues Solaris es quizá la película más asequible por cualquier tipo de espectador y cuenta esa historia que he mencionado. Lo curioso del caso es que LEM se enfadó mucho con Tarkovsky porque le parecía un horror, porque había cambiado cosas, había cambiado personajes, se habían saltado capítulos enteros, lo cual es normal. Es un poco como ¿qué diablos voy a adaptar de estos conceptos filosóficos para llevarlos a la pantalla? ¿Voy a poner a un tío en la pantalla hablando todo el rato? Pues ahora que lo pienso, también pone bastante gente en la pantalla hablando todo el rato. Bueno, en definitiva, que la película en su momento fue un auténtico éxito, que fue una auténtica maravilla y que muchos años más tarde, 30 años más tarde, Steven Soderbergh hizo una versión de esta película porque utilizó el guión de Tarkovsky para adaptarlo al cine americano. El protagonista era George Clooney y la película, la verdad es que no estaba nada mal. Lo curioso del caso es que LEM aplaudió esta película de misma manera que había criticado la de Tarkovsky. Cosas raras porque ya digo que el guión era prácticamente el mismo. Si tienes que leer una novela de LEM, leer esta. Y con esto seguimos con otras novelas y otras historias. Hay una que verdaderamente resulta difícil de encontrar, yo no sé si está publicada, que es Suma Teológica, que viene a ser un escrito lleno de reflexiones y de historias que sirven para plantearnos cuál es el pensamiento de LEM. narrativamente no parece ser demasiado viable, pero bueno, en cualquier caso, ahí lo dejo. Y otras que son de esta época pues son las fábulas de Robots y Ciberiada, que son antologías de relatos que generalmente utilizan a dos personajes hablando entre sí de posturas diametralmente opuestas y que les sirve para plantear otra vez los pensamientos del bueno de LEM. Al mismo tiempo, publica El Castillo Alto, que es una novela ya claramente autobiográfica. Cuenta su historia. No la he leído. No puedo decir si es buena o es mala. Lo que sí he leído es El Invencible, que es otra novela de esas del primer encuentro, que cuenta como... El Invencible es una nave espacial terrestre que llega a un planeta donde anteriormente ha naufragado una nave gemela del Invencible. Algo así como el problema de los ordenadores de 2001. Hay bastantes cosas que Kubrick cogió de la obra de LEM para hacer 2001. Que quede claro. Después de eso, pues tenemos los relatos de Piloto Pierce y nuevos relatos de Piloto Pierce. Otra vez, creaciones en relatos que se le daban muy bien a LEM. Lo que pasa es que, inevitablemente, siempre acababa teniendo éxito por sus novelas. La Voz de su Amo es el análisis de lo que ocurre cuando llega un mensaje del espacio exterior a la Tierra y se organiza una estupenda. Y, bueno, pues de esa época, de los años 70, comienzos de los 70, empieza una nueva cosa que es la Biblioteca del siglo XXI que incluye Vacío perfecto, Un valor imaginario, Gol en 14 y una última novela que sería Provocación. En estas novelas, lo que hace el bueno de LEM no son novelas, en realidad, las dos primeras son prólogos y críticas a libros imaginarios. Gol en 14 sería Las reflexiones de una máquina que ya es súper todopoderosa. Y en el caso de Provocación, mezcla las dos fórmulas. Por una parte, hay gente que ha escrito unos libros que no se han escrito en realidad, pero que LEM analiza y eso le sirve, por ejemplo, para analizar el holocausto que hasta entonces no había tocado y al mismo tiempo pues le sirve para crear otro mundo verdaderamente apasionante. Y al mismo tiempo, pues sigue publicando sus libros de relatos. En este se reúnen un montón de ellos que van desde la primera época hasta fechas más o menos recientes. Al mismo tiempo, hace otras cosas como el Congreso de Futurología, que es una delicia, protagonizada otra vez por Ijon Tichy y que también fue llevada al cine por Eric Follman en esta ocasión en una mezcla de animación y de seres reales protagonizada por Robin Wright. Hay que decir que la película y la novela son muy diferentes. Así que se pueden leer la novela y ver la película como si fueran cosas muy, muy diferentes. Al mismo tiempo, tenemos otros relatos pequeños. Hay un problema con los relatos de LEM que han aparecido. A veces, por ejemplo, las fábulas de Robos y Siberiada intercambian relatos. Y aquí hay un relato largo del profesor Adonda que podía aparecer en una antología pero que se publica independientemente. En fin, estos jaleos que tiene la edición. Al mismo tiempo, el bueno de LEM tuvo sus problemas con Philip K. Dick. A él le gustaba mucho Philip K. Dick, curiosamente, pero Dick, que estaba un poco zumbado y LEM, que era un poco irritable, pues tuvieron algunos desencuentros y Dick acabó denunciando a LEM ante el FBI estadounidense como si fuera un espía o algo por el estilo. Bueno, el bueno de LEM sigue haciendo sus novelas, La fiebre del heno, como decíamos, Regreso a Entia, que sería otra novela de primer encuentro, provocación que os he presentado, Paz en la tierra, que parte de una idea verdaderamente buena, que es la de que se han juntado todas las armas de la tierra en la luna para que no haya guerras, no importa, encontraremos la forma de tenerlas. Y todo esto termina con Fiasco, que es la última novela de Stanislas LEM, donde se cuenta otro primer encuentro con un mundo donde los extraterrestres no quieren ni oír hablar de los humanos, pasan de ellos, los ignoran totalmente y la verdad es que es un buen colofón a su carrera. LEM dice que dejó de escribir 20 años antes de su muerte, en 1986, porque nadie le hacía caso. El viejo Cascarrabias hacía de las suyas. Si queréis una biografía más pormenorizada, tenéis esta recientemente aparecida que verdaderamente aporta muchos detalles, no tanto a su vida, bueno, que también, pero también al proceso de creación de sus novelas. Espero que os haya gustado y que a partir de ahora seáis incondicionales de Stanislas LEM.